Sideravisus, noticias de la UNT. A partir de un convenio realizado entre nuestra casa y el Ministerio de Planificación Federal, se desarrollan las instalaciones de la Facultad de Arquitectura un curso de ordenamiento territorial dirigido a los agentes de gobierno. Sobre la actividad, la docente Marta Cazares dijo. De algún modo, la Facultad de Arquitectura tiene una larga tradición en procesos de formación en temas de planificación territorial. Y entonces, en esta instancia, en donde el Estado Nacional tiene una política activa de recuperar su rol, digamos, en la construcción del territorio, nos pareció muy importante ser sede, ser modo de capacitación para la región NOA. Sideravisus, noticias de la UNT.